Bueno, que se cumplan todos los deseos que están en los corazones de cada uno de los venezolanos y venezolanas y que disfrutemos mucho esta Navidad en familia, con toda la gente que amamos y queremos y el año pasado, el año que vienen a ser de éxitos y de alegría. ¿Cómo es un joven venezolana? ¿Qué piensas de todo lo que está pasando? Bueno, es un proceso que se está construyendo aquí, cosas buenas yo creo que para todas las personas y en este tiempo se ha visto mucho el clima de solidaridad con diferentes compañeros y compañeras que han ido a los refugios, con mis compañeras de la música por lo menos hemos ido y se comparten con la gente y eso es bonito por lo menos ver como el venezolano es así pues en la Navidad y en todas esas situaciones de emergencia. No, esa es mi sobrina. Hola. Hola. ¿Cómo te veo que vienes conmigo? Pía Mejías de Catia. Que viva mi presidente Chávez, no volverán la sangre de Cristo para todos nuestros venezolanos y que Dios nos bendiga a todos porque nadie como mi presidente, tan lindo y tan bello que nos ha dado esta felicidad, esta alegría, nunca había vivido una Navidad tan preciosa como esta y ahorita en el 2012 lo vamos, bueno viene el 12, pero lo vamos a ir preparando, me estoy preparando desde ahorita. Que nos bendiga a toda nuestra familia venezolana, mis hijos, mi madre esta difunta, toda mi familia preciosa, a todos nuestros venezolanos que han luchado por esta belleza, esto si es Navidad, esto si es, esto si es Bolivia, ¿oyó? Esto si es calidad de vida, el hombre luchando, no descansa un día, nunca lo ve descansando. Entonces, mi presidente hermoso, estamos contigo, toda mi familia. ¿Tu nombre de dónde vienes? Mire, me llamo José Luis Ramírez Viva, vengo de Kennedy y he votado por él desde que, desde el Caracazo, el 89, nació mi primer hijo, vi que fue el que cuando llegó con la tanqueta y la cosa, lo quiero, lo amo y toda mi familia lo adoran, lo amo, mi presidente Chávez, lo quiero, lo adoro y no volverán, ¿creen que nos van a venir a engañar? No, nadie, nunca más nunca nos volverán a engañar, más nunca, ya basta de que, bueno, el otro, el otro, el otro, bueno, chao, como le hizo mi comandante, se muere uno, se muere otro, se muere porque no tienen corazón, pero mi comandante no, mi comandante tiene corazón, una bella persona, Dios lo bendiga, me alegra y feliz Navidad, y Dios bendiga a toda su familia, y bendiga a ese señor, yo fui a los paracaidistas cuando estuve en Curiamos, yo caí en ese batallón, yo fui a escorta del comandante general de D.S. en 1995, 1996, y yo fui reservista, fui a escorta, pero cuando estaban los malos, ahora no, ahora mira esto, de una preciazura, ¿cuándo se había vivido esta cosa tan bonita? Nunca, no le falta la beca a nadie, no le falta nada a nadie, porque el presidente es lo más, y vamos a luchar por él, yo por lo menos, el presidente, voy a luchar por usted o yo, lo quiero. Feliz año. Les deseamos mucha felicidad y un próspero año nuevo, y que todo sea en paz y amor para todos nosotros. ¿Qué mensaje le dían a los refugiados que tenían en su casa? Bueno, los refugiados, que lo ubiquen en una cosa que sea firme, pues, seguro, que lo, que lo, que lo, bueno, le ubiquen una cosa bien para ellos, una casa, un apartamento, una cosa que ellos estén seguros, que no les pueda suceder lo mismo que sucedió, porque eso es muy doloroso. Yo vengo de San Agustín, Teresa Palacios. Muchas gracias, señora Teresa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus aplausos. Ustedes saben que a pesar de las dificultades que tenemos en el país, nosotros somos un país de verdad, verdad, extraordinario, porque salimos adelante a pesar de todo. Así que un aplauso para Venezuela y ¡que viva Venezuela! Hoy ya este tema los vamos a interpretar para todos ustedes, dedicados a todas las familias que perdieron sus casas, que perdieron algunos, que perdieron algunas cosas o todo. Y este tema, esta gaita para todos ustedes se llama Venezuela Galopante. Bueno, mucha paz, prosperidad, unión, mucha salud para las personas que tienen problemas de salud y a la persona que, en una u otra forma, perdieron sus hogares danificados, que estamos con ellos no personalmente, pero sí sentimental y mentalmente. Y, bueno, la paz para el mundo entero, especialmente para Venezuela. ¿Qué piensas de este evento de esta noche? Bueno, espectacular. Eso nos reanima a nosotros, las de 15 sobre todo. Nos da vida, porque la música es vida. A cuando le gusta la música, está muerta. ¿A bailar? A bailar, mamita, hasta que amanezca primeramente a Dios. Sí. Claro. Y invito a las más personas que asistan, que acudan aquí para que compartamos ideas, para que nos unamos. ¿Esta es la primera vez que viene para acá? No. ¿A este año? En este año sí. ¿A este año sí? ¿Cuál es su nombre? ¿De qué parte de Venezuela? De aquí de Caracas. De aquí de Caracas. Teodora de Conde. ¿Qué hubo un feliz año? Fueron un feliz año para el mundo entero, especialmente para Venezuela. Que nos traigan mucha paz, prosperidad y salud. ¡Gracias! 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 Me gustaría que hablaras, nos dieran un mensaje. para todos los usuarios de Aporrea sobre este nuevo año que se avecina, cuáles son los retos que ustedes tienen y cómo van a hacer avanzar este proceso revolucionario de 2012. Estamos cerrando un año maravilloso, otro año de revolución, el año 12 de revolución, y se avecinan 12 más y 12 más y 12 más. De mucho esfuerzo, con mucho tesón y muchos cambios, cambios radicales. Y viene una nueva asamblea que ya están nombrados por el Partido Socialista Unido de Venezuela nuestros representantes y la Junta Directiva de esa asamblea. Sigue siendo revolucionaria, aún más revolucionaria, porque vamos hacia la radicalización del proceso. Buenos logros este año, buenos logros, pero las puertas se abren para grandes logros el próximo año. Vamos abriendo la carrera hacia la reelección del comandante Chávez. ¿Por qué el comandante Chávez? Porque ha logrado todos los cambios en esta sociedad que ya la dábamos por perdida, una sociedad que la dábamos en manos ya de la derecha. Y Chávez torció ese destino. Chávez logró poner en la conciencia del venezolano, de la venezolana, de todos los que vivimos aquí, que es posible una sociedad de igualdad, una sociedad solidaria, una sociedad de oportunidades, una sociedad que cada vez dé más oportunidades al pueblo, que quiere, ya quiere, para siempre, ser un pueblo libre, un pueblo independiente, como lo soñó y lo luchó Simón Bolívar. Eso hoy se está haciendo una realidad. Así que 12 años más y 12 años más, 2011, vamos con todo a transformar lo que queda de esa cuarta república y a llegar libres, soberanos, a una sociedad socialista. ¿Y el mensaje para las personas que no tienen techo hoy en día? ¿Cuál es el mensaje para ellos para este 9 años? El mensaje para las personas que no tienen techo aún, la revolución está dando pasos agigantados en ese sentido. Es así como todos estamos construyendo nuevas viviendas, estamos entregando viviendas ya construidas en estos 12 años y construyendo nuevas. Nada más este próximo año, en el primer año, 2011, debemos tener más de 20.000 viviendas nuevas y más de 15.000 viviendas terminadas de las que están en construcción hoy. O sea que suman más de 45.000 viviendas en este próximo año 2005 para Caracas, nada más. Así que a nivel nacional vamos a tener muchas oportunidades de vivienda para Venezuela, para los venezolanos, para la familia venezolana. Eso es una lucha de pueblo y gobierno unido. Muchísimas gracias. Un saludo para la gente de Aporrea. Feliz año Aporrea, siguen así en la lucha. Cuidado, cuidan, 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 cuidan. Pe komen, cuidan. ¡Legó el Chacha! ¡El Chachacha! ¡Vaja! ¡Vamos! ¡Áganle a la pareja ahí! ¡Vamos! ¡Yo quise más saber!